Tener certezas jurídicas es clave para atraer inversiones, de ahí que el ministro Joaquín Lavín trabaja hace unos meses en establecer un mecanismo de consulta claro y preciso en relación a los planteamientos de los pueblos originarios cada vez que se ven afectados por algún proyecto. Hasta ahora, el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2008, solo fija la consulta, pero no establece ni quiénes participan ni cuánto debe durar el proceso. Por eso este martes las partes involucradas buscarán alcanzar consensos. Los pueblos originarios y el gobierno se juntan en una mesa para tratar de llegar al mayor acuerdo posible de aquí al día 15 de abril sobre cómo en el futuro efectuar estas consultas. En total serán 28 representantes de los nueve pueblos originarios que habitan en Chile los que participarán. La idea es garantizar un proceso que permita resguardar los derechos tanto de los pueblos originarios como también de los empresarios. Se tendrá que demostrar que esta comunidad indígena es efectivamente afectada y debe acreditarse eso y solo así se gatilla la oportunidad para que pueda hacer ver su descargo o sus inquietudes o sus intereses o sus oposiciones en su caso. La Araucanía sería la región más beneficiada con la medida. Según el mundo empresarial, un mecanismo claro permitirá devolver la calma a la zona, aunque para algunos expertos dependerá de otros factores. Por supuesto que eso trae tranquilidad porque ayuda a mejorar las relaciones, trae una tranquilidad en una zona que ha estado permanentemente intranquila por muchos hechos lamentables que han pasado. Y por lo tanto yo creo que es una buena tarea y que el gobierno yo he visto que lo está tomando con bastante entusiasmo. Depende mucho también de la legitimidad del proceso y yo diría que depende más que todo de la transparencia y la apertura y publicidad con la cual se discute. El gobierno espera ingresar el proyecto a más tardar el 30 de abril y así dar certezas a un convenio que a pesar de que se ratificó hace cuatro años, aún no está del todo claro. Rodrigo Guerra, CNN Chile.